¿Tu negocio está parado hoy por el coronavirus? Pues eso nos está pasando a todas las personas. Así que te invito a que me acompañes en este webinar gratuito en el que vamos a hablar sobre cómo digitalizar tu negocio. Vamos a revisar, hacer un diagnóstico muy práctico porque dependerá de cada negocio. Vamos a hacer el diagnóstico, vamos a hacer un análisis muy importante del mercado, del cliente. Incluso vamos a ver cómo plantear qué tipo de estrategias podemos hacer y sobre todo dentro de esas estrategias, cuáles van a ser las herramientas en muchas de ellas gratuitas que nos van a permitir digitalizar tu negocio. Así que te invito a que me acompañes.